Además la toma de decisiones Es casi siempre acertada Ahí juega Marcelino en la continuación La pedida y falta personal de Mike Tobey Sobre Tío Sermadini En el corte, yo creo que Que están Laverick, se piensa que es Es buena defensa de Laverick, encimando el balón Impidiendo el pase, vamos a verlo Pero es en el corte Es que finta el bloqueo Y corta Agarrao a tu cintura Y no sé si van a revisar Están en el trío arbitral Falta Espera, espera, no lo van a revisar Juan Carlos García González Juan Carlos García González va a revisar la acción Y yo creo que si ve La maniobra, es decir El tango que se ha intentado bailar ahí Mike Tobey, es verdad que es al principio de la acción Y luego suelta Pero la agarra por la cintura Y no tiene el balón Gio Sermadini Es una falta Que puede, o sea Que gasten tiempo revisando Porque puede definir un poquito el partido Queda un minuto, veinte Efectivamente Están viendo todas las tomas disponibles Para determinar si la acción es susceptible o no De ser considerada como antideportiva Reglamento en mano Puede entrar en esa categoría Vamos a ver La deliberación que deciden Estaba mirando Los colegiados La faceta del rebote en este último cuarto Ocho a tres Gana Lenovo Pero es que cinco han sido ofensivos No ha ganado mucho en esas situaciones De segunda opción Y la gente mirando el marcador Y a nosotros también Porque tenemos el monitor aquí Claro Porque Y Peñaroy Fíjense si es importante la jugada Que la están revisando de manera concienzuda Obviamente Estamos a 1'20 del final Aquí en el pabellón Fuentes de San Luis Antideportiva Y ahora sonido de viento Antideportiva